Es un trabajo de investigación. Helicóptero de ida y vuelta. Un paseo. ¿O me cuentas todo lo que no sé? ¿O te vuelo la cabeza? Este planeta no nos pertenece. ¿Qué especies ancestrales han dominado la Tierra mucho antes que el hombre? Llevo 30 años intentando demostrar la verdad. Los monstruos existen. Uno no se mete en la casa de otro a no ser que busque pelea. Nos enfrentamos a un monstruo de otra era. Es hora de demostrar que el hombre... ...es el rey. Uno no se mete en la 주ca de escapaña. ¡Como es el rey! ¡Como es el rey! Tiedo al rey. Gracias por ver el video.